En este momento le damos entrada a un hombre que ilumina este foro con toda su energía, Mario Banucci. Gracias, 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 gracias. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Oye, se habla mucho, querido Mario, de este Mercurio Retrogrado que llega y está, y todos nos ponemos a temblar, y nos da miedo, y no sabemos qué hacer. ¿Es la manera de tomar la energía de este Mercurio? No, fíjate, Mercurio Retrogrado estará desde el día 7, desde el día 7, desde el pasado domingo. Hasta el próximo 31 de julio. Comenzó en el signo de Leo su tránsito, pero el tránsito más grande, como va hacia atrás, va al signo anterior, que es cáncer. Y va así, que es un momento donde las emociones y todos los asuntos familiares van a estar como muy a la orden del día. Y yo hoy quería traerles como unas recomendaciones para pasar este Mercurio Retrogrado, porque no todas las situaciones no son negativas. Primero, no reacciones ante ninguna situación negativa de inmediato. Yo te digo que primero pienses, respira profundo, y no te tomes las cosas de acuerdo a lo que digan, porque también las otras personas están bajo la influencia de Mercurio Retrogrado, y te pueden decir cualquier cosa muy negativa, y tu ego enseguida va a brincar, y por supuesto no va a servir. Entonces tú simplemente respira, piénsatelo bien, y contesta inteligentemente. Porque al respirar, a ti se te quita todas esas emociones, esas cosas que tienes allí como de ser reactivo. En vez, tú vas a hacerlo con tu inteligencia emocional, que es diferente. También es un momento donde nada, no todo es negativo. Si tienes un problema con abogados, para aprovechar a solucionar estos asuntos legales, que estén cerrados o trancados o detenidos en todo el tiempo de Mercurio Directo, cuando entra la energía de Mercurio Retrogrado, tú puedes hacerlo de una manera más fácil. Es decir, que si había un problema, te buscas a un nuevo abogado, le entras de nuevo, y tú verás que antes del 31 se te acomoda esa situación. Es decir, usar la energía al revés. Y si firmas un contrato o estás de nuevo en un nuevo trabajo, piénsatelo bien, porque lo que se firma durante Mercurio Retrogrado queda en tu vida por mucho tiempo. Es decir, queda en tu vida para largo. Es decir, que si tomas un contrato, haces un acuerdo en este momento, pues vas a tener situaciones para siempre, para un buen rato. Entonces, léetelo cuatro veces el contrato, ve bien dónde te vas a quedar, siente que sí es la decisión. Las letras chiquitas. Quiero, debo y puedo, hace estas tres preguntas, y verás como todas las cosas. Pero también hoy traigo una fórmula para tenerla en la casa, para contrarrestar este Mercurio Retrogrado en tu casa, en tu oficina, donde tú estés. Primero, vamos a un recipiente con agua, esto los conocen mucho, todos ustedes un bol con agua. El que usted tenga en casa, en este caso tengo uno redondo, que a mí me gusta mucho, tipo pecera, mira cómo está lleno de burbujitas, la energía de aquí del estudio. Y lo vamos a poner en el suroeste de la casa. ¿Cómo vamos a medir el suroeste de la casa? Con la brújula que tienen todos los gaisons, todos los teléfonos inteligentes, usted busca el suroeste y la va a poner. ¿Por qué agua tranquila y por qué agua quieta? Porque Mercurio está en un signo de agua, está en cáncer, el agua representa las emociones, y tener agua quieta en la casa significa que vamos a quietar esas emociones que están pasando en casa. Entonces simplemente algo transparente de vidrio con agua quieta en el suroeste de la casa y vas a ver cómo las cosas van a estar más tranquilas, más felices, tú vas a estar como que ¡ay! como en tranquilidad. Por otro lado, los chinos, los que manejan el Feng Shui, utilizan esta estrella que es la estrella de 12 puntas, que es una estrella maravillosa que representa los 12 arquetipos de personas que existen y ayuda a contrarrestar el Mercurio Retrógrado. El Feng Shui la recomienda tenerla cerca donde tú trabajes, la puedes poner en la pantalla de tu teléfono, la puedes bajar de internet, especialmente la bajamos de internet, la imprimimos y la pusimos en un portarretrato. Facilito, lo puedes hacer en tu casa y vas a contrarrestar este Mercurio Retrógrado hasta el 31. Y recuerda, la energía siempre está en positivo y en negativo. Si tienes un problema, resuélvelo. No has resuelto un problema en tu casa, es momento de resolverlo. Es decir, háblalo. ¿Por qué? Porque la energía simplemente todo tiene un yin, un yang, una luz y una oscuridad. Y los momentos de oscuridad son momentos para mejorar nuestra vida y para alcanzar lo que nosotros queremos, para ponerle luz. Entonces aprovechemos, es un momento para mejorar. Esto lo pones en cualquier parte, no necesariamente... En cualquier lugar, donde tú quieras. Donde trabajes. Donde trabajes, más que todo cerca. Y además en el celular, lo pones de pantalla. Bajas la estrella de 12 puntas y lo pones y lo cargas siempre. Le sacas fotos, sí, ya, o yo te la envío. Que la tengo. Y bueno, quiero pedirle ayuda aquí a mis compañeros para que se lleven esto de aquí. Ah, ok. Porque llega un momento que vamos a dar una sorpresa. Yo sé que a Rocío le encanta que yo le lea el tarot. Hace años que no lo haces. Y lo vamos a hacer aquí en vivo y en directo. ¿Qué andas diciendo a mis intimidas? Ah, bueno, eso es lo bueno. Bueno, entonces sácame una primero, porfa. Ya están ordenadas para ti. Bueno, andale. Vamos a ver qué viene. Y fíjate que viene una carta donde vienen situaciones... Has pasado por alguna situación un poquito difícil en tu casa, ¿verdad? Hay como algunas cosas que te han quitado el sueño en este tiempo. Pero te digo que viene algo que viene para tu casa maravilloso, que viene donde te vas a aferrar a algo impresionantemente bueno. Algo que viene con un éxito grande. Por otro lado, te dicen las cartas que viene una gira por el extranjero, que es el cual se va a hablar. Hay algo que vas a tomar para el extranjero que va a ser muy bien. Y también aquí sale que vienen muchas alegrías con un hombre blanco de pelo oscuro. Creo conocerlo con letra J, ¿verdad, don tu querido Jorge? Y viene una gran rueda de la fortuna para ustedes. Hay un cambio total. Fíjate que también las cartas dicen que hay algo que se derrumba en tu vida para bien. Porque la rueda de la fortuna, conjunto a la torre, quiere decir que se terminaron las crisis, que viene un momento de fortuna. Pero te veo mucho como en el extranjero. Viene un gran cambio para el extranjero que va a ser para ti y que va a ser muy, pero muy bueno. Prepárate. ¿Voy a hablar inglés o qué? Yo creo. Ok. Ahí lo tienes. Entonces practicaré mi inglés. Practicaré. ¡Guau, qué bonito! Me la voy a llevar a casa. Está muy hermosa. ¿O tu francés? Ah, sí. Claro que sí. Uno nunca sabe si es para los demás. Porque el castizo sí lo hablo. Y bueno, aprovecha esta energía de mercurio electrónico. No te asustes porque eres cáncer. Y recuérdense que los que van a estar más afectados con esto van a ser los signos de agua, que son este cáncer. Pisces. Y escorpión. Y también tienen oposición a los signos de tierra. Así que tengan mucho cuidado. Pero recuerden que siempre todo en esta vida sucede para bien. No se asusten. No anden oyendo eso de que no se puede hacer nada, que el fin del mundo, nada de eso existe. El mundo se acaba para el que se muere y los demás seguimos aquí.